En la cocina es una producción de Blinis, Sociedad Anónima, para Happiness Eventos y el Salón de Fiestas Yesterday. Un espacio para conocer las mejores recetas de Happiness Eventos. Bienvenidos a una nueva edición de La Cocina. Mi nombre es Juan Ignacio Calvo. Este es un espacio donde vamos a aprender a cocinar juntos, ¿sí? Y hoy vamos a hacer unas fajitas de carne. ¿Bien? Acompáñenme. Bien. Bueno, como dijimos, vamos a preparar estos bastoncitos de ternera. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a cortar nuestra carne. ¿Qué carne usamos? Podemos usar nalga, algunos bifecitos de cuadril, que se lo corta en tipo paramilanesa. Una vez que queda el bife, hacemos unos bastoncitos bastante grandecitos, lindos. No vamos a hacer cubitos, sino que unos bastoncitos bastante, bastante grandecitos. ¿Ven? Ahí está. Acá ya tengo algunos ya cortados. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer por otro lado? Vamos a llevar una sartén a fuego. Le vamos a incorporar un poquitito de aceite. El aceite ya es a elección. Pueden hacer de maíz, de girasol, de oliva, el que a ustedes les guste. Bueno, le vamos a agregar un poquitito. Ahí está. En esta sartén que es de teflón antiadherente, se necesita mucho medio graso. ¿Qué vamos a hacer primero? Tenemos un caldo de verdura. Le vamos a agregar medio caldo. Vamos a agregar unas hojitas de laurel. ¿Sí? Ahí. Que se echen un poquito. Movemos. Y le incorporamos nuestras tiritas de nalba. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo vamos a sellar bien todos de ambos lados. ¿Sí? Siempre para hacer un sellado lo que tiene que estar es la sartén bien, bien caliente. Así nuestro sellado queda espectacular. Bien. Ahí tenemos. Un poquitito de sal. Un poquitito de pimienta. Ahí está. Una vez que tenemos ambos lados sellados, lo que vamos a hacer es pasarlo a un bol. ¿Sí? La vamos a reservar para un ratito más tarde. Bien. La dejamos ahí. Volvemos con la misma sartén a fuego. Esto lo vamos a dejar reservado acá. Le agregamos la otra mitad de caldo que dijimos. ¿Sí? Ahí. Y le vamos a agregar tomillo. ¿Sí? Una vez que levanta temperatura, le vamos a agregar aceite. Así se tosta un poquitito el tomillo. Y le vamos a agregar morrones. Los morrones están asados. ¿Cómo los vamos a asar? Es muy fácil. Es una técnica muy linda y además le genera un ahumado riquísimo. Agarramos los morrones enteros. Agarramos una... Una anafe que esté prendida. Lo llevamos a fuego vivo, directo. El morrón se nos va a ir empezando a quemar un poquitito. Y después, cuando se tiznó todo, lo llevamos abajo del chorro de agua para que no nos quememos. Y le vamos sacando toda la piel. La piel se va a salir bien fácil. ¿Sí? Y después los cortamos, le sacamos la nervadura, le sacamos la semilla, que es donde tiene la astringencia. Y ahí seguimos cocinando y lo podemos usar en cualquier lugar. Bien. ¿Qué le vamos a incorporar? Portobelo. Le vamos a incorporar unos honguitos. Bien. Vamos a sellar todo bien. Una receta muy fácil y es una base hasta de un buen tuquito. A esto le ponen una pasta blanca abajo, algunos tallarines blancos solamente con aceite y quedan buenísimos. Bueno. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a retocar con un poquitito de sal para que suden un poquitito las verduras. Un poquito de pimienta. Bien. Y un poquitito de ajo en polvo. Un poquito nada más. Ahí. ¿Sí? Que esto va a quedar muy, muy bien. Una vez que se mezclan bien todos los ingredientes, volvemos a agarrar la carne que teníamos, que ya habíamos sellado, que la habíamos reservado en un lugarcito y se la agregamos. Bien. Y una vez que se selló todo, los morrones ya casi están hechos porque cuando los calentamos, los quemamos en la hornalla, ya se fueron como precocinando. ¿Qué nos falta? Vino. Vino, caldo, un caldo de carne, un caldo de verdura. Entonces, agregamos vino. ¿Está? Siempre a fuego fuerte. Dejamos que se evapore. Y a esto lo cocinamos cinco minutitos más. Y ya tenemos nuestro plato del día de hoy. Vieron que es un plato muy sencillo. Es fácil de realizar. Espero que lo puedan hacer. Y estos platos y varios más los pueden encontrar en Happiness Eventos. Y también buscarnos en las redes sociales que figuran por ahí abajo. Bien, acá tenemos nuestro plato ya terminado. Bien. Un poquito decorado con una ramita de estragón y una ramita de orégano. Bueno, espero que les haya gustado el plato de hoy, que les resulte fácil lo que lo puedan hacer en sus casas. Y ya saben, pueden escribirnos y mandar fotos del plato como les salió a nuestra página en internet.